Con el nuevo impulso de la marca AS Barrio, realizado en las instalaciones del Mercado Santo Niño, ubicado en la calle Nicolás Bravo, se invitó a los morelianos a consumir del comercio local para el beneficio de la población. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recorrió el Mercado de Santo Niño, que recientemente se rehabilitó. Fue el encargado de realizar el nuevo lanzamiento de AS Barrio, con el objetivo de que los ciudadanos tengan la iniciativa de consumir de manera local para que los recursos se queden en el municipio. El lanzamiento o impulso nuevamente de la marca AS Barrio, venimos a lanzarla iniciando por aquí, porque lo que necesitamos es que los morelianos consumamos en los mercados, para que los recursos se queden aquí mismo. Y bueno, pues vemos que el mercado está muy bien, está muy limpio, muy higiénico, pero también vemos que pues hay poca gente aquí, y lo que necesitamos es que la gente venga y se adquire. Vemos todos los artículos de muy buena calidad, de higiene, y bueno, pues por supuesto, a muy buen precio. La marca AS Barrio tiene el objetivo de fomentar el consumo local para dinamizar las microeconomías. Consiste en una campaña ciudadana para crear conciencia en la población respecto a los beneficios que se pueden obtener al adquirir productos directamente comercializados o producidos en el barrio, por parte de microcomerciantes o pequeñas tiendas. ¡Gracias!